Es olvidar a ese hombre si no para de pensar en él. No quiero pensar, pero cuando veo ya estoy pensando. Todo me lo recuerda, Solare. Todo. Esta casa, la menina, el desierto, la ruina. Todo lo que hay a mi alrededor es un pedacito de nuestra historia. Es increíble, Solare. Es increíble.